Aparte de haber visto algunos partidos por encima, pues indagué más, me centré en verlos y no puedo tener una idea, pero desde la distancia y por televisión es mucho más difícil que cuando estás aquí en el día a día. Lo que sí que he podido captar es que hay jóvenes jugadores con una enorme tradición y que el equipo en general, he visto que ha ido creciendo, y que seguramente la intención es que acabé creciendo esta temporada para intentar un proyecto ilusionante de cada año que viene. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.